I already know what my sister said. Luego de colocarse en el ojo de la opinión pública por el presunto romance que mantiene con la modelo potosina Tania Ruiz Eichelman, el exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto decidió mudarse a una lujosa zona ubicada en la finca, en el municipio español Pozuelo de Aragón, Madrid. EPN junto con su todavía esposa, Angélica Rivera, se convirtieron en tendencia en las últimas semanas, pues luego de mucho tiempo de rumores sobre un posible divorcio, la ex primera dama confirmó la noticia a través de sus redes sociales. A pesar de que ni EPN ni Tania hasta el momento han confirmado la relación de manera oficial, un amigo cercano de la modelo aseguró que ella está muy enamorada del expresidente. Asimismo, como si la polémica no fuese ya mucha, el periodista Ricardo Rafael reveló en su columna de El Universal la nueva adquisición inmobiliaria, en donde presuntamente ya vive con Tania. De acuerdo con información de Ricardo, la nueva residencia de EPN está en una lujosa comunidad en donde los precios para vivir oscilan los 30 millones de euros, decisión que ya tenía planeada desde 2017, momento en que apartó la casa. Debido a lo anterior, EPN es ahora vecino de grandes estrellas y personalidades multimillonarias como Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Rubén Drillansky y Morgenstern a su médico personal, y el extitular del CISEN, Eugenio Imad Wiesberg. La finca real estate promueve 144 viviendas en la lujosa urbanización de. Quali Geotermia, arroba Quali Geotermia, Januario 8, 2018 Sin duda, para muchas personas resulta llamativo como personajes de la política logran amasar fortunas para darse lujos de comprar casas que superan los 650 mil millones de pesos. Fotos, ilustrativas, la silla rota. Con información de Radio Fórmula, El Universal y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.